a ver mis amores yo soy una mujer antojada mi esposo estuvo ordenando esto esto es un tu posa tu teléfono aquí y lo pones en la ventanilla donde sale el aire acondicionado yo lo vi y yo dije yo quiero dos y me dijo pero para que dije yo quiero hacer una silla gamer para mis muñecas y pues nada más y nada menos ahí yo él me complace aquí tú pones el teléfono la ventana del carro y lo usa normal yo dije yo le quiero quitar esta parte de aquí y quiero hacer una silla gamer no sé cómo pero lo hago qué pasa a la semana me llega la silla esta es la segunda porque me regaló dos pues me llega la silla pues aquí él la pinta la transforma vean el antes y el después la transforma y ya mis muñecas tienen su silla que se puede posar para cualquier lado para jugar aquí les presento el primer modelo con una rainbow high aquí tenemos nuestra barbie nuestra moza margot robbie por aquí nuestra bratz y por último pero no menos importante tenemos a lily y lily fue la que la light y sido que yo estuve customizando o personalizando todas caben y yo estoy súper enamorada de súper agradecida así que muchas tengo un placer miento una vez más